En el cuarto trimestre de 1976, los aspirantes de las escuelas preparatorias de la UAS inician una lucha por el paso automático a la escuela de medicina de la propia universidad. Este movimiento es el detonante para que la expresión de derecha de diferentes escuelas de la UAS tomaran de forma violenta las instalaciones del edificio central donde se encontraban las oficinas de la rectoría. Desconocieron al rector Jesús Manuel Díaz Casas y pidieron la exposición de varios maestros y estudiantes de tendencia de izquierda. Para llevar a cabo sus fines, formaron una junta de gobierno integrada por siete directores. Enseguida, la cronología de la toma de rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas de 1977. 10 de enero. Un pequeño grupo de estudiantes de medicina, ingeniería y veterinaria principalmente entran a la casa del estudiante de la calle Lancaster durante la madrugada y escalan los muros del edificio central para tomar las oficinas de rectoría. Forman una junta de gobierno integrada por los directores de las siguientes escuelas. Medicina, Derecho, Ingeniería, Ciencias Químicas, Comercio y Administración, Enfermería y Secundaria. Expusieron por la mañana los motivos de la toma de rectoría y señalaron que las clases estaban suspendidas para evitar enfrentamientos. 11 de enero. La Asamblea General de Estudiantes de Ingeniería rechaza la toma de rectoría. Decide continuar clases y pedirle a Rubén Presa se retire de la junta de gobierno. La Asamblea de Maestros de Ingeniería se pronuncia en apoyo a la alianza universitaria, pero a la vez reconocen al rector. Acuerdan no suspender las clases y solicitan al gobierno del estado la retirada de las fuerzas de seguridad pública que se encuentran en las inmediaciones del edificio central de la UAS. 12 de enero. El Consejo Estudiantil de Secundaria, el Comité de Base, los consejeros universitarios y técnicos se pronuncian contra su director. La Asamblea de Maestros de la Escuela de Ontología se pronuncia en apoyo a la alianza universitaria. Los maestros de veterinaria se declaran neutrales. Los de la secundaria deciden apoyar a la alianza universitaria. Los estudiantes de derecho repudian a la junta de gobierno, apoyan al rector y se pronuncian por tener clases. El Sindicato de Trabajadores de la Universidad apoya al rector y repudia a la junta. 13 de enero. Se realiza una manifestación universitaria que encabeza al rector Díaz Casas, el secretario Jorge Iriart, el secretario general de las Paguas, Raimundo Cárdenas y varios maestros democráticos. Una comisión formada por el rector Pérez Cuevas, Raimundo Cárdenas, Luz María Padilla y José Manuel Martín Ornelas se dirigen al Palacio de Gobierno para entrevistarse con el gobernador. 14 de enero. En la tarde, la alianza realiza una manifestación para principales calles zacatecas y termina con un mitin en el Jardín Independencia. El comercio cierra en apoyo a la alianza. 15 de enero. Renuncia el director de ontología, José Huerta Peña. Salen brigadas de información a diferentes municipios por parte de la tendencia democrática y se realiza un mitin en el relámpago en Zacatecas y Fresnillo. 16 de enero. Se reparte un volante firmado por 15 sacerdotes. Expresan su respeto por los cambios que ha sufrido la universidad, donde son los propios universitarios quienes eligen a sus autoridades y no elementos extraños. 18 de enero. Se firma un convenio en la Secretaría de Gobernación entre la Alianza Universitaria y Tendencia Democrática, donde se acuerda entregar las instalaciones del edificio central del rector. La salida del director de la Escuela de Derecho, Tarsicio Félix y Jesús Pérez Cuevas, director de Economía. 20 de enero. Se entregan al rector las oficinas de la Administración Central por parte de la Alianza Universitaria. Los archiveros se encuentran vacíos. Hay una manifestación de estudiantes, colonos, campesinos, trabajadores y maestros democráticos de la UAS por las principales calles de la ciudad. La encabezan el rector, el secretario general, los secretarios de ambos sindicatos de la UAS. Posteriormente se organiza un mitin en el crucero de las avenidas Hidalgo y Juárez. En él, Pérez Cuevas condiciona su salida. 8 de febrero. El rector Jesús Manuel Díaz Casas presenta su renuncia al cargo. 13 de febrero. La Unión Nacional de Médicos Internos y en Servicio Social, UNMIS, manifiesta estar en contra de la toma de rectoría, a favor del paso automático a la carrera en medicina y responsabiliza al gobierno de Pámanes y al gobierno federal de la escalada represiva en contra de la UAS. 14 de febrero. Se realiza una asamblea de maestros de la ESPA UAS en la que se pronuncian en contra de la renuncia de Díaz Casas como rector y piden en aplicación de la ley a los agresores de la UAS. 15 de febrero. El secretario general de la UAS, Jorge Riard, cita al Consejo Universitario, pero la reunión no se lleva a cabo por la postura de los miembros de la alianza. 17 de febrero. Los consejeros universitarios de la alianza universitaria se reúnen en la madrugada para nombrar como rector interino a José de Jesús Martínez Estrada. 18 de febrero. Se realiza una asamblea general conjunta en el Teatro Calderón, donde se desconoce la elección de Martínez Estrada como rector. El Sindicato de Trabajadores de la UAS manifiesta estar en contra de la renuncia del rector, así como del nombramiento de Martínez Estrada para ocupar dicho cargo. 22 de febrero. Firman en la Ciudad de México un convenio de solución al conflicto. Iriar de Estrada, en su calidad, el secretario general de la UAS y Martínez Estrada como rector interino. 23 de febrero. La asamblea de la tendencia democrática se pronuncia por no acatar el convenio. 24 de febrero. Se efectúan mítines de estudiantes de la tendencia democrática en varias plazas de la ciudad. 1 de marzo. Se realiza una manifestación que recorre las principales calles zacatecas y termina con un mítin en el crucero de las avenidas Hidalgo y Juárez, al que asisten más de 10.000 personas, entre estudiantes, maestros, trabajadores, campesinos, colonos y padres de familia pertenecientes a la tendencia democrática. Rechazan a Martínez Estrada, el convenio celebrado en la capital del país y la renuncia de Díaz Casas. 10 de marzo. El secretario de Iriarte es conocido por Martínez Estrada y nombra en su lugar a Antonio Milanes González. Los estudiantes de Ciencias Químicas ratifican en la asamblea a los alumnos Pedro de León Mojarro y Manuel Martínez como consejeros universitarios. 11 de marzo. Inicia una agresca entre estudiantes y policías frente a Palacio de Gobierno y en el Callejón de Veina, cuando la policía impide el paso de una marcha de universitarios de la tendencia democrática, quienes quieren hablar con el gobernador. Raimundo Cárdenas, secretario de la Expo UAS, declara en la entrevista que para la tendencia democrática la solución más adecuada es que regrese Díaz Casas a la rectoría, porque es el único que puede llevar por buen camino a la universidad. 15 de marzo. Se distribuye un volante firmado por varias organizaciones estudiantiles, entre ellas los colegios de bachilleres, tres secundarias, preparatorio popular, Escuela Superior de Medicina del IPN, Facultad de Ciencias de la UNAM, Escuela Normal Superior y ENEP Coatitlán, entre otras, las cuales repudian al rector Martínez Estrada y exigen la restitución del Exposidio Federal y Estatal a IDIART. 17 de marzo. En las inmediaciones de la Escuela de Ingeniería, Francisco Cruz Amaniego, alumno de la misma escuela y miembro de la alianza universitaria, dispara con una pistola y hieren una pierna a Gustavo de la Rosa Muroato, también alumno de Ingeniería. 30 de marzo. Los machos de la Escuela de Veterinaria se pronuncian por el regreso de Díaz Casas a la rectoría a través de una asamblea. Un día después se anuncia un posible arreglo de la UAS por medio de un referéndum. 2 de mayo. Se inicia el referéndum. Los representantes de la alianza universitaria no se presentan en las casillas. El comercio cierra y se suspenden las clases en los colegios particulares en apoyo a la alianza. El resultado del referéndum es el siguiente. Votaron 3,296 universitarios. Favorecen la retorna de Díaz Casas 3,067. 5 de mayo. Se reúne el Consejo Universitario en el auditorio Género Vásquez y, con base en los resultados del referéndum, no acepta la renuncia del rector Díaz Casas. 17 de mayo. Se suscribe un documento en la Secretaría de Gobernación entre el rector Díaz Casas y Martínez Estrada, en el que se designa como secretario de la Universidad a Tasaki Cusulas Tejada, al contralor y al tesorero, todos de la alianza universitaria. Poco a poco el conflicto se va superando. Se desalojan las instalaciones de ontología por la alianza y las clases se normalizan en todas las escuelas. En la ontología y ciencias químicas con nuevos catedráticos, inició una nueva reforma académica profunda. La Federación de Asociaciones de Maestros de la Alianza Universitaria desaparece y el Sindicato del Personal Académico de la UAS se afianza como el único representante de los maestros ante la universidad. Justo. 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 Gracias por ver el video.